Policiales y judiciales, ¿cuáles son los apuntes del día? Buen día para todos, a esta hora les aviso chicos que hay un sol tremendo en la ciudad de Córdoba, yo acabo de salir de Tribunales 2 en parte de un observatorio, este sacón está de más, está de más, hace mucho calor en la ciudad de Córdoba. Pero, a ver, desde el ámbito policial y judicial, primero, en instantes, en el marco de la causa conocida como el bautismo con Calviva, recordemos, Regimiento 14, Tercer Cuerpo del Ejército de Córdoba, hay una causa judicial que investiga, entre comillas, el bautismo con Calviva de soldados, 34 puntualmente serían las víctimas que sufrieron lesiones de distinto tipo, el fiscal federal, Carlos Casas Noblega, ordenó la imputación de 3 jefes del ejército que van a ser indagados durante esta jornada. Yo me animaría a decir, me animaría a decir que no se descartaría alguna medida coercitiva, qué significa esto, alguna medida de detención, porque en las últimas horas se ha ventilado y ya lo tiene la fiscalía a esto que te voy a comentar, que algunos de los soldados recibió amenazas que vienen desde adentro de la fuerza. Ojo al piojo, yo estaría muy atento porque he accedido a esas amenazas vía WhatsApp que han recibido algunos soldados y realmente es preocupante, es preocupante. Fran, ¿podría ser que se endurezcan las penas entonces, más allá del video que conocimos todos, la situación de amenaza? ¿Podría ser que esto empeore el panorama de los acusados? Sí, podría complicar la acusación y sobre todo porque se trata de lo que se llama habitualmente la justicia riesgo procesal, porque estás interviniendo, estás interfiriendo en la investigación judicial, porque un soldado, que son todos jovencitos, se pueden sentir amenazados y pueden cambiar la declaración. Entonces el fiscal está habilitado desde el punto de vista legal, no, perdón, usted jefe del ejército, venga, queda detenido porque estando en libertad va a entorpecerle la causa judicial. Esto está siendo analizado justamente por el fiscal federal Casas Noblega. Por otro lado, hace instantes, y creo que todavía continúa un impresionante operativo de la policía de la provincia de Córdoba en el marco de lo que sucedió en Barrio Maldonado. En esta barriada de Córdoba se está llevando un impresionante, un despliegue tremendo de móviles, de efectivos policiales, y vos dirás, bueno, esto sucede después de la balacera que terminó con un hombre muerto en donde hay tres detenidos, que el autor del homicidio tiene 17 años, ¿no? Esto hay que resaltarlo. En instantes me van a pasar un poco cuál ha sido el resultado de este impresionante operativo por parte de la policía de la provincia de Córdoba. Y el otro dato, chicos, es también para un llamado de atención. Dos de la madrugada. Va un hombre, avenida de circunvalación, altura del Kempes, del Mario Alberto Kempes, complejo ferial, quien no conoce esa zona de la ciudad de Córdoba, zona norte-noroeste de la ciudad de Córdoba. Va en el vehículo un hombre con su sobrina de tan solo cinco años. Sufre un desperfecto mecánico del vehículo, pone baliza y se estaciona a un costado. ¿Qué hizo este hombre, el tío de la nena? Se bajó del auto, dejó la niña adentro del vehículo, a cargo del auto y se fue. Se fue a caminar a buscar un mecánico. Pasó una hora, dos horas, ¿qué hizo la nena? Asustada. Se bajó del auto y comenzó a caminar con el frío que hacía anoche y con el peligro que significa caminar por la avenida de circunvalación. Y comenzó a caminar la niña de tan solo cinco años. Pasó una mujer, 52 años, una vecina, en su auto particular, vio esta situación, estacionó, habló con la chiquita e inmediatamente se la llevó a la comisaría y luego pudieron ubicar... Se cortó el audio, estamos con un desperfecto técnico. Francisco Centeno con las novedades judiciales de la jornada, estremecedor, estremecedor. Lo último que nos estaba contando, esto no ha pasado en otro lugar, no ha pasado en otra provincia, en otra ciudad, esto ha sucedido en la ciudad de Córdoba en el menor de cinco años. Es tan grave como lo que contábamos no hace tanto tiempo del Remis, del trabajador que llevaba a la nena en el auto y que lo paró la policía. ¿Hasta dónde vamos a llegar sin tomar conciencia? Lo que nos está pasando obviamente es una ruptura social tremenda que tenemos. Esa sí. ¿Hasta dónde vamos a llegar en situaciones que no van? Seguramente esta persona debe haber creído que la mejor solución era esta. Dejar a su hija. A su sobrina, de salir rápido, buscar al mecánico, volver, arreglarlo, irse, antes que salir teniendo que llevar caminando con el frío que hacía o con lo que fuera. Pero no tomamos conciencia de los peligros que se van generando. De los peligros que se van generando. Es grave, es grave la situación. Y después, ¿cómo actuar? ¿Cómo actúa el Estado y el gobierno de turno en estas situaciones? ¿Cómo actúa la policía? Mañana retomamos el contacto con Francisco Centeno, seguramente con actualizaciones de este suceso. Diego, nos vamos al deporte local.